¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a toda la gente que nos ve y nos escucha en Canal 44 y también en Radio Universidad. Y el día de hoy tenemos que hablar del asunto de los tres jóvenes que fueron encarcelados por pensar diferente al gobernador y por manifestarse en un espacio donde si esta manifestación hubiera sido en 2014 o en 2015 prácticamente se hubiera coincidido con lo que vino diciendo el gobernador durante mucho tiempo, que él iba a recuperar ese predio para la ciudad de Guadalajara. Asunto que después, no sabemos por qué, cuáles fueron las causas, cambió de opinión. Pero no ha sido lo único por lo que ha cambiado de opinión. Podemos poner como ejemplo lo que pasó en la presa El Zapotillo que dijo no nomás su campaña de 2012 al gobernador, sino también en la de 2018 que no iba a permitir que fuera el agua tan cara y que resolviera únicamente el problema de agua para León y que no hubiera agua para Los Altos. Y mucho menos iba a permitir que se inundaran poblaciones como Temacapurín, Acacico y Palmarejo. Ahí fue una de las partes que el gobernador se contradijo muchas veces. Pero también lo dijo en el tema de la vía Panamericana, que no iba a permitir que se pudieran atacar los mantos freáticos y que no iba a haber vivienda ahí en la vía Panamericana, en el Bajío. Y bueno, esta fue una más en la que el gobernador tuvo una contradicción de lo que decía como candidato y lo que hizo como gobernante. Así como también lo dijo en varias ocasiones acerca del Poder Judicial, que él iba a generar las condiciones para hacer una gran reforma y que iba a limpiar la institución de la corrupción, cuando lo único que hizo al final nos dimos cuenta es cambiarlo de manos. Porque este tipo de personalidades lo que les lleva es que si tú te opones a alguna de sus decisiones que ya están tomadas, entonces te conviertes en enemigo. No únicamente los investigadores de la universidad o los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, sino todo aquel, incluso los medios de comunicación a los que él llama pasquines porque no están de acuerdo con lo que él dicta, entonces lo lleva al caso de los opositores, de los que alguna vez critican y señalan. Pero lo más grave aquí no es que el gobernador pueda decir una cosa y haga otra, porque eso ha pasado de manera reiterada, aunque diga que lo dice de frente, sino lo más complicado es que utilice las instituciones de la Procuración de Justicia y de la impartición de justicia para inventar delitos, porque en la prisión preventiva oficiosa no estaba ninguno. De los 18 delitos se encontraba al despojo y fue capaz de encarcelar a jóvenes. Fue tanta la presión social y de las universidades y los estudiantes y las federaciones de estudiantes a nivel nacional que decidió salir a hablar, como le dice a la cara, pero prácticamente demostrando que él fue el que dio la orden, que él estaba metido en la decisión. Aunque lo diga una y otra vez y aunque algunos que lo acompañan en su proyecto en el que prácticamente está asumido en el desprestigio, hoy tengan que salir a escribirlo muchas veces o a decirlo muchas veces en redes, cuando es un asunto que queda claro que el gobernador ha perdido la posibilidad de decir que cuida los problemas del Estado, cuando más bien ha vuelto a tomar algunas decisiones que lo ponen en contra de la ciudad. Dijo que iba a recuperar Iconiac para la ciudad, dijo que iba a cambiar el poder judicial, dijo que no iba a permitir las villas panamericanas y que nunca iba a permitir lo que pasaba en Zapotillo. Nadie cambió de opinión más que él. Nosotros seguimos pensando igual. Muchos investigadores, académicos, seguimos pensando igual en que estos cuatro proyectos, particularmente este último, el poder judicial, debería de utilizarse de manera correcta para fortalecer los equilibrios en el Estado y que ese Estado pueda ser un Estado mucho más próspero y adecuado a tomar decisiones inteligentes y que no sea únicamente de negocios. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Gracias.